El yugo de la Horda de Oro. ¿Cómo ha afectado a Rusia? Batú Khan estableció el yugo. Sus hordas devastaron, despojaron y agotaron a Rusia. 79 ciudades fueron capturadas, 49 fueron destruidas, 14 nunca revivieron. Con los esfuerzos de Alejandro Niepsky se evitó la ocupación directa, pero a principios rusos estaban obligados a pagar el tributo, participar en las campañas militares de la Horda, conseguir el permiso para reinado. Yarlik, el mandamiento escrito o la carta de Khan que daba derecho a reinar. Pero la plaga principal fueron expediciones punitivas. Durante 240 años hubo más de 100 expediciones. Con el tiempo, la dependencia de la Horda se debilitó. El tributo se comenzaba a pagar irregularmente. Los regimientos rusos ya no servían a la Horda. Por el contrario, la Horda participó en las contiendas de civiles rusos. Las luchas internas entre los canes, la peste y la invasión de Tamerlán casi destruyeron la Horda. Dmitri Dostov por primera vez derrotó a la Horda. Y 100 años después, Iván III finalmente liberó al país del yugo. ¡Gracias! Gracias.